Durante la gira que realizó el gobierno por la Región Brunca, el ministro de Deportes destacó la importancia de continuar invirtiendo en infraestructura para el ejercicio y la recreación. Debemos volver el rostro a las comunidades que necesitan infraestructura deportiva recreativa, adaptada a sus necesidades. En esa gira se inauguró una pista de atletismo, pero se esperarían más obras deportivas. Son esenciales para mejorar la calidad de vida de los habitantes, contribuyen al desarrollo económico y al fortalecimiento de la identidad comunitaria. Por lo tanto, es crucial priorizar y apoyar el desarrollo y mantenimiento de estas instalaciones en todas las comunidades. Para el jerarca, seguir apostando por el deporte es un buen camino. Invertir en infraestructura deportiva recreativa es una inversión en el bienestar, en la salud, en la seguridad y la prosperidad de nuestras comunidades. El ministro de Deportes es oriundo de la Región Brunca.